Salías de un templo Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y pide vos Llorona que la Virgen te creí Hermoso y pide vos Llorona que la Virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio Llorona no sabe lo que es martirio No sé qué tiene las flores Llorona las flores De un campo santo Sé que tiene las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve Viento, llorona, llorona Llorona, llorona, llorona Aparecen Que están llorando Que cuando las flores Que cuando las mueve Llorona, llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu riboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu riboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorame porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorame porque me muero de frío Tápame con tu reboso Tápame con tu reboso